Hoy estamos en el punto más alto de Berlín, en el Fernse-Turm, o torre de televisión en español, donde desde su mirador que está a 200 metros de altura, se pueden disfrutar de vistas preciosas de la ciudad de Berlín. Pero... Si yo ahora cogiera una moneda de dos euros y la tirara desde esta altura hacia abajo, ¿qué creéis que podría pasar? ¿Se clavaría en el suelo? ¿O si le dice a alguien la cabeza la podríamos matar? Si tiráramos la moneda desde allí arriba, todo el mundo sabría que lo primero que pasaría es que la gravedad ejercería una fuerza sobre la moneda, y haría que la moneda se moviese aceleradamente a 9,8 metros por segundo al cuadrado, o sea, la moneda aumentaría su velocidad a unos 65 kilómetros por hora cada segundo. Pero no hay que olvidarse que existe aire alrededor nuestra. El aire ejerce una fuerza en dirección contraria a la fuerza de la gravedad. Pero la fuerza tiene una propiedad muy peculiar, y es que en cuanto más rápido caiga un objeto, más fuerza ejerce en dirección contraria. Y eso significa que llegará un momento en que la fuerza del aire sea igual de fuerte que la fuerza de la gravedad, haciendo caer el objeto a una velocidad constante hacia abajo. O sea, que el objeto no va a caer cada vez más rápido e infinitamente, sino que llegará un momento en que tendrá una velocidad terminal. La gente que hace paracaidismo, por ejemplo, pues cae a una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, y no van a ir más rápido que esa velocidad. Pues lo mismo pasa cuando tiramos una moneda desde una altura muy alta. Si cae girando, siendo muy optimistas, la velocidad máxima a la que caería serían a unos 100 kilómetros por hora, más o menos. 100 kilómetros por hora parece una velocidad considerable. Pero, en realidad, aún así no basta para causarnos ningún daño grave si nos chocara la cabeza. De hecho, el físico llamado Luis Bloomfield, de la Universidad de Virginia, hizo el experimento. Usó globos de helio para enviar monedas hacia el cielo, y mirar a ver qué pasa cuando las dejaba caer. Pues el resultado fue que no pasó nada. Comentó incluso que una de las monedas le dio en la cara y que no notó nada. Así que, al parecer, cuando tiramos monedas desde una gran altura, no va a pasar nada. Eso se debe a que las monedas tienen una forma muy plana, y la resistencia del aire por eso es muy fuerte. Pero, ¿qué pasaría si tiráramos la moneda justo así de perfil, y que por pura casualidad, digamos, cayera todo el rato de perfil, haciendo que la resistencia del aire casi no sea notable? ¿Eso podría causar algún daño grave? Si la moneda cayera así en perfil todo el rato, la velocidad terminal que tendría, o sea, la velocidad máxima que cogería, sería más o menos, siendo muy optimistas, 200 km por hora. Eso ya sí que parece que podría causarnos daños muy graves si nos diese la cabeza. Pero, en realidad, no. Esa velocidad todavía no basta para causarnos daños muy graves, como, por ejemplo, fracturarnos el cráneo. ¿Y sabéis por qué es? Es porque el cráneo es capaz de soportar fuerzas de impacto súper elevadas. Nuestro cráneo es más duro que el acero y que el cemento. Somos unas cabezas duras, literalmente. Nuestro cráneo es tan duro, que si viviéramos en un mundo donde no hay aire, tendríamos que tirar la moneda desde unos 50 km de altura, para que cuando llegue al suelo y nos dé en la cabeza, tenga una velocidad tres veces mayor que la velocidad del sonido, o sea, la velocidad de una bala, para así a lo mejor poder fracturarnos el cráneo. Así que podemos dormir tranquilos, ir por la vida sin temor, de que alguien nos tire una moneda desde unos rascacielos, porque no nos va a pasar nada.